Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy Cuando son las 11 horas de este lunes 23 de mayo, le presentamos la información más relevante 60 migrantes guatemaltecos fueron interceptados por la Policía Federal de México cuando viajaban ocultos en un vehículo de carga en el sureño estado de Oaxaca Su destino era llegar a la frontera de Estados Unidos Los agentes federales detectaron en una carretera un camión cuyo conductor infringía el reglamento de tránsito al no utilizar el cinturón de seguridad Al detener el vehículo y realizar la inspección, fueron hallados los con nacionales a quienes les brindaron auxilio Mientras tanto, el piloto de la unidad fue detenido Maestros de Jalapa mantienen suspendidas labores por la inseguridad en sus comunidades Esto luego del ataque armado contra dos maestras el jueves último Las docentes resultaron heridas cuando viajaban en un autobús hacia San Pedro Pinula Los educadores se mantienen concentrados en una de las escuelas de la cabecera y aseguran que la suspensión no será levantada hasta que se les garantice seguridad al gremio En el plano internacional, las autoridades colombianas tratan de establecer el paradero de la periodista española Salude Hernández de quien no se tiene noticias desde el sábado cuando fue secuestrada en una zona guerrillera Hasta el momento ni el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ni ningún otro paramilitar ha reivindicado el secuestro Hernández fue vista por última vez en la localidad de El Tarra, en el departamento norte de Santander Lo invitamos a visitar nuestra página web www.prensalibre.com en donde encontrará la información más completa de Guatemala y el mundo